¡Hola, hola! Fernando Palomo con ustedes. Y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Quimpes. ¡Gracias, Fernando! Estoy ansioso para que empiece este partido. Transporta la pelota a zona de ataque. La juegan mal y regalan la pelota. Robert Lewandowski. Tan seguro como que el sol sale mañana, este jugador hoy festeja un gol. ¡Qué gran ocasión! ¡Le va a dar! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Luka Modric. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡GC! Viene un tiro de esquina. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Nuri Zain. Cambio en la posesión del balón. ¡GC! Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. ¡Y por ahí se escapa! ¡Puede ser! ¡Le pegó! ¡Y disparó! ¡Gol! 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 El gol que necesitó del partido ahora. ¡A punto para más! Kevin Grosstrains. Sócrates para Patatopoulos. Se acerca a zona de ataque. Kevin Grosstrains. La chimbomba que cambia de dueño. Sammy Kedira. Morata. ¡Alber Morota! Se está peleando duro por la pelota. Se abre espacio y puede ser. ¡GC! ¡Y está! ¡Gol! 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 Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Morata. ¡GC! Han perdido el balón. ¡Le pega! Se le han robado fácil. Nori Zain. Entra el jugador y quizá tenga una. Rápidamente devuelve la pelota. Nori Zain. ¡Una enorme oportunidad en este tiro libre! Esa pelota que le pega a un rival. Pelota afuera. ¡Corner! Lo han parado en cinco. ¡GC! 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 Ahí la tiene para meter todo. ¡GC! ¡GC! Todo por resolverse en la segunda parte terminan los primeros 45 de este 2 a 1. Mario, muy poco es lo que separa estos dos equipos. Esto está muy cerrado a pesar de que uno va ganando. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Juega el balón de vuelta. Álvaro Morata. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? ¡GC! Esto es zona de peligro. ¡GC! 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 Uno más y otro más y la pasan y no la regalan. ¡GC! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡GC! ¡Gol! Robert Lewandowski. Ahí está la pelota de cualquiera. La tira a Arbeloa. Luka Modric. ¡No vaya como tocan la pelota! ¡Mamita que baile! Álvaro Morata. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Tiro libre peligrosísimo. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Se afina en la puntería. Lograrán aumentar la ventaja. Pierde el balón. La tiene Arbeloa. Lo está solo. Tiene compañía. ¡Gol! 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 ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? ¡Ah, qué lástima! Mete pierna para quedarse con la pelota. No puede controlar el balón. Álvaro Morata. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Un centro que se va a la basura. Bueno, se va al contrario, que es lo mismo. Álvaro Morata. El balón que queda suelto y no pierde. ¡Gol! 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 Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¿Y tiene con quién? ¡Gol! ¡Gol! Manuel Frederick. ¡Gol! 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 Buen pase. Se abre el paso. ¡Le va a pegarle! ¡Rechaza bien! Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. ¡Gol! 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 El centro que termina en las manos del arquero. ¡Gol! 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 ¡Gol!